Ay, dímelo ¿Quién puede tener ella? Que no tenga yo Déjala No sé lo que quieres Déjala No es especial que te quieres Déjala Pero yo te estoy esperando Hasta cuando quieres ¿Quién puede tener ella? Que no tenga yo Déjala 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 No te quiero compartir Yo lo que quiero es que te alejes de ella No quiero problemas, te quiero líos Así que no me toquen lo que ella es tío No te quiero compartir Yo lo que quiero es que te alejes de ella Sueño contigo que eres mía Oh, oh, oh La poqueta Somos No tengo tiempo No te quiero Park Dejala 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 Sabrosura ¡Gracias!